Desde su nuevo Bugatti hasta Lambos cubiertos de camuflaje y Range Drovers de color chocolate, Travis Scott tiene autos para escoger cuando sale de su mansión. Por supuesto que esos no son los únicos autos. Durante su tiempo con Kylie Jenner recibió un Lambo como regalo en su cumpleaños número 27. Travis es o ha sido el orgulloso propietario de cuatro Lambos diferentes. Un La Ferrari, un Ferrari 488, un Rolls Royce, un Maybach G-Wagon, un Bugatti Chiron negro y un Range Rover con los colores de los chocolates Ruices. Les voy a ser muy honesta, cuando vi los autos color chocolate de Travis no me encantó el color, pero mientras más los veía al hacer este video, cambié de parecer y se volvió un gusto adquirido. Y ahora creo que es un gran color para un auto. Además, tiene tantos autos en su colección que definitivamente puede darse el lujo de pintar algunos de colores diferentes. Pero Travis tampoco se queda atrás cuando se trata de comprar algunos autos de lujo para su familia y amigos. Pero ya hablaremos de todo esto un poco más adelante en este video. Travis Scott es un rapero que ha estado en una buena racha últimamente. Las fuentes informan que su patrimonio neto actual es de aproximadamente 40 millones de dólares. Pero considerando que recaudó más de 53 millones solo en su gira de Astroworld de 2019 y el lanzamiento de su hamburguesa en McDonald's, estoy segura de que esa fortuna ha aumentado recientemente. Y ese número tiene que ser más alto. Cuando Travis no está gastando su fortuna en megamansión es otra forma en la que le gusta celebrar sus éxitos es comprando autos de primera línea. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi. Como ya vieron, esta vez les traigo un video un poquito diferente. Después del video de la lujosa vida de Travis Scott, les dije que les podía hacer un video detallando un poco más la colección de autos de lujo de Travis Scott si llenaban de emojis de autos la sección de comentarios videos de ese video y me quedó más que claro que querían ver este video. Así es que lo prometido es deuda y aquí está el video. Espero que les guste. Si es así y quieren que esta se vuelva una sección regular en el canal pongan emojis de autos y la celebridad a la que quieren que le haga un video así y eso haremos. Estaba pensando en hablar de la colección de Floyd Mayweather, Lil Uzibert, Kanye West, Elon Musk o Kylie Jenner. Piénsenlo y díganme qué piensan de eso, pero por lo pronto empecemos con la colección de autos de Travis Scott. Comencemos con un automóvil que Travis usaba para pasear en 2016. El rapero se compró un Lamborghini y uno de los primeros en los que lo vimos fue este hermoso Lambo completamente blanco. En ese tiempo gracias a TMZ vimos que Travis tenía algunas dificultades para mover su Lambo del espacio de estacionamiento asignado. Él estaba saliendo de Glendale Galería en ese momento y se acercó demasiado al auto que tenía detrás, dándole un pequeño empujoncito. Algo que puede ser muy normal pero definitivamente no con un Lambo. Según los informes el daño fue menor. Es por eso que Travis finalmente se aleja de la escena pero el otro conductor no sabemos si estaba asustado o emocionado de que Travis Scott chocó con él. Aunque esto realmente fue cuando Travis todavía no era súper famoso como lo es ahora. Y aunque no estoy del todo segura del modelo del Lambo, este es como el comienzo de su colección de autos. En 2019 para el cumpleaños número 28 de Travis, su ex y la mamá de su hija Kylie Jenner también le obsequió un Lamborghini. Como pueden ver a Travis realmente le gustan estos autos. Kylie quería mostrar su amor por el padre de Stormy y le compró a Travis un Lamborghini plateado de 280 mil dólares. Él lo presumiría en Instagram en donde publicó una foto del auto nuevo en la parte de sus historias y escribió Wifi latinas todo el tiempo. Sin embargo Kylie no era la única que regalaba autos en la relación. Obviamente este es un automóvil de la colección de Kylie pero lo incluiré en el video porque sí, como están pensando Travis pagó por él. Ese auto el cual se publicó en el Instagram de Kylie no es otro que el Ferrari la Ferrari, del que se rumora que cuesta 1.4 millones de dólares. Y Travis le regaló este auto a Kylie después de que naciera su hija Stormy. Fue como un regalo por haberle dado una hija, lo que me parece un gran gesto. Y siento que después de gastar más de un millón de dólares en un coche para su mujer, podemos decir que en ese momento Travis estaba perdidamente enamorado de Kylie. Y aunque el coche es de Kylie, por supuesto que Travis no pudo resistir la tentación de ponerse al volante y probarlo. El LaFerrari tiene un motor V12 de 6.3 litros, capaz de producir 963 caballos de fuerza y alcanza una velocidad máxima de 414 kilómetros por hora. Solo necesitas 2.92 segundos para alcanzar de 0 a 100 kilómetros por hora, lo que lo convierte en uno de los autos más rápidos de la carretera. Pero si creían que este había sido el único auto que Travis le había regalado a Kylie, por supuesto que se equivocan. Cuando todavía eran pareja, Travis le compró un Rolls Royce porque aparentemente estos autos le encantan a la socialité. Kylie es conocida por tener su propia colección de autos, que vale algo así como 14 millones de dólares en donde tiene una flota completa de Rolls Royce. Para su cumpleaños número 21, Travis le regaló un Rolls Royce vintage en color blanco, el cual le costó alrededor de 400 mil dólares. Ya sé que no es tanto como el LaFerrari, pero tampoco es barato amigos. Claro que Travis también tiene un Ferrari propio, así que veamos el que estaría estacionado en su garage. El rapero posee un Ferrari que parece fuego, literalmente. Todo el automóvil es de color naranja quemado, así es que Travis optó por un tono único en lugar del rojo habitual que todos parecen elegir. Y en lugar de comprar el modelo 458 Italia como lo hacen muchas celebridades, Travis decidió optar por el Ferrari 488. Esta bestia tiene un motor V8 biturbo de 3.9 litros que puede generar 661 caballos de fuerza. El precio de estos bebés comienzan en alrededor de 300 mil dólares y considerando que el Ferrari 488 de Travis está pimpeado, incluyendo este trabajo de pintura, supongo que le habrá costado alrededor de medio millón de dólares. A continuación hablaremos de los otros Lamborghinis de Travis. Estos están súper personalizados y son bastante únicos. El rapero es dueño de un Lamborghini Huracán, el cual pidió que le pimpearan con camuflaje púrpura, algo que se ve bastante llamativo. Y teniendo en cuenta que nadie más tiene un Lamborghini que se ve así, era bastante obvio que en este clip Travis era quien estaba detrás del volante. El Lamborghini Huracán cuesta alrededor de 200 mil dólares para empezar y considerando que Travis lo súper personalizó, obviamente fue un poco más. Este auto deportivo cuenta con un motor V10 de 5.2 litros, 610 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 345 kilómetros por hora. Puede llegar de 0 a 100 kilómetros en 3.2 segundos. Travis también posee un Lamborghini Aventador SV que probablemente sea el Lambo más caro de su colección. Este automóvil es incluso más rápido que el Huracán que acabamos de ver. Puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en aproximadamente 2.9 segundos y se comercializa como el Lamborghini más deportivo de todos los tiempos. El Aventador SV cuesta alrededor de 500 mil dólares y Travis quería hacerlo aún más especial. Es por eso que contrató a la famosa West Coast Customs para enchular el vehículo y hacerlo del color que él lo quería, lo que obviamente le costó mucho más. El equipo de West Coast Customs le puso una increíble pintura marrón mate que hace que parezca que el Lambo fue sumergido en chocolate y lo contrarrestaron con bordes blancos. Y como ya lo dije al principio no era fan de este color pero la verdad es que tengo que aceptar que sí se ve bien. Y a Travis le gustó tanto que no es el único automóvil color marrón que tiene. También lo hemos visto posando con su Range Rover, el cual es del mismo tono. Los Range Rovers varían de precio, los modelos más bonitos cuestan alrededor de 100 mil dólares. Y considerando la cantidad de dinero que tiene Travis estoy segura de que optó por el mejor que pudo encontrar. Una vez más el trabajo de pintura personalizado y cualquier otro detalle que agregó también elevó aún más el precio. Aunque es un poco menos lujoso que algunos de sus otros autos, todos necesitan un automóvil familiar espacioso en su colección. Así es que ¿por qué no una belleza como este Range Rover? Ahora hablemos de los autos super costosos que posee Travis porque cuando se tiene el dinero un auto de lujo no es suficiente. El año pasado decidió regalarse un Maybach G-Wagon ultra raro. Tanto los Maybach como los G-Wagons ya son super lujosos y caros por sí solos. Así es que imagínense estos dos autos combinados. Aparentemente solo se fabricaron 99 de estos autos en todo el mundo y ahora Travis es el dueño de uno de estos. Y usó Instagram para presumir su adquisición. Como podemos ver su Maybach G-Wagon fue personalizado para que tuviera el mismo color chocolate mate que tienen sus Lamborghinis y su Range Rover. Así es que definitivamente le gusta este color. Según se informa este automóvil cuenta con asientos totalmente reclinables, un sistema de masaje incorporado e incluso copas de champagne plateadas. Supongo que las copas de champagne son como para que quede claro que este es un auto lujoso. Las fuentes dicen que Travis recibió este Maybach G-Wagon del concesionario de automóviles exóticos de Dr. Bugatti y que originalmente era blanco antes de las personalizaciones. Si tienen curiosidad y estoy segura de que la tienen, este auto le costó 1.6 millones de dólares al rapero y ni siquiera es el auto más caro de su colección. Y aunque la pandemia mundial pudo haberle frenado cualquier plan de fiesta a Travis, para su cumpleaños número 28 no impidió que el rapero se consintiera. Así es que se regaló un elegante Bugatti Chiron negro que le costó una asombrosa cantidad de 3 millones de dólares. El Chiron es el sucesor del modelo Veyron de Bugatti y puede subir de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 2.5 segundos. También tiene una velocidad máxima de 420 kilómetros por hora y una potencia total de 1.500 caballos de fuerza. Por supuesto, Bugatti es un auto de lujo conocido por ser exclusivo y caro. Y por supuesto que también es muy costoso de mantener. Según los informes, un cambio de aceite cuesta entre 20 a 25 mil dólares. Supongo que si tienes el dinero para comprar este auto, debes tener el dinero para mantenerlo en perfecto estado. Y claro que Travis se lo puede permitir. Pero esta no es la primera vez que vemos al rapero en un Chiron. En el videoclip de Gatti, de Travis con el difunto Pop Smoke, que se lanzó en diciembre de 2019 y que tiene más de 59 millones de visitas en YouTube, podemos ver a los dos raperos paseando en un Bugatti negro y azul. En esa canción Travis rapea, me costó 3 por las llaves. No el trabajo, sino la B. Supongo que se está refiriendo a los 3 millones de dólares de precio base del automóvil. Finalmente, aunque a Travis le encanta mimarse con su colección de autos de lujo, también le gusta mimar a los demás. Y no solo me refiero a Kylie Jenner. Hace un par de años, el rapero sorprendió a sus padres con dos autos como regalo de Navidad y compartió sus reacciones con sus fans en Instagram. Travis le dio a su papá las llaves de un porche negro, algo que por supuesto lo sorprendió y con lágrimas en los ojos dice, oh Dios mío, no puedo. Mientras tanto, su madre está encantada con su Range Rover. En el clip ella se sienta en el auto con Stormi en su regazo. Honestamente, fue un video super lindo. Y bien por Travis, se debió de haber sentido muy feliz de haberle causado esa emoción a sus papás. Y bueno, ahora sí creo que hemos recorrido la loca colección de autos del rapero Travis Scott y como ya vimos, es super impresionante. Estoy segura de que tiene todos sus autos alineados en su nueva mega mansión moderna de estilo yate porque el lugar aparentemente tiene un garage subterráneo. Sin mencionar que esta propiedad está por debajo del nivel de la calle y el camino de entrada comienza del techo de la casa, por lo que sus autos se verán bastante bien ahí en exhibición. Si no han visto el house tour de Travis Scott, por aquí les voy a dejar un link para que no se lo pierdan porque es la mansión que le costó 23.5 millones de dólares y que además pagó en efectivo. Así es que sí, es bastante impresionante. Y bueno, díganme en la parte de los comentarios cuál de los autos de lujo de Travis les gustó más. A mí su Maybach G-Wagon se me hizo espectacular, pero me gustaría más en otro color. A ustedes, si les gustó el color, díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, si quieren unos de estos videos de otras celebridades favoritas como Kylie Drake, Lil Yusie Bird o más, llenen la parte de los comentarios de emojis de autos y así volveremos esta una serie regular en el canal. Por lo pronto yo me despido, les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!